Si es como un miedo Saca, es un bichito Dígame WTF O sea que uno va a entrar al baño Y orinar y uno como que lo ve LOL Non es fobia No 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 Ya Ha sido mas especifico Ya Dios que especifico soy yo No no entiendo A ver Por que comienza Listo ya termine Oh my god Por que comienza Por que el letra comienza Por O Por O Por O No no se Obstaco LOL Oh si, yo si soy Un buen dibujante A ver Otra vez LOL Vamos aquí, casi mas, casi mas Vamos así A ver Que es esto Círculo Con una linea Que? 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 A ver A ver Que? Que? Que?! No Lo de al lado que es? No entiendo Parece que aquí Vamos aquí a algo así tal A ver Empieza por L Tampón Empieza por L ¿Por L? Sí Toma ¿Qué escribió? ¿Qué era? Limpio ¿Sí sirvió? ¿Sí me especifique? ¿Cómo arriba? ¿Me especifique? Tampón Listo A ver Uy Eso que A ver Así Los ojos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un monachito Y acá Una araña Es como un miedo Pero no es miedo Es otra cosa Comienza por T Ahí le dejo No No, no, no Terminé no Pepe, pepe, pepe A ver Es un miedo Sí, es como un miedo Es un bichito Dígame WTF O sea que uno va a entrar al baño Y orinar y uno ¿Cómo que lo ve? LOL Fobia Fobia No, no es fobia 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 Yo soy malo Hombre ¿Qué es eso? Pa... Aaaaaaah Aaaaaah 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 Iba caminando, ¿sí? Y yo soy que uno va caminando Y desde noche está haciendo mucho frío Y aparece algo por acá Que no lo deja ver aún Es como un humito Oscuridad No Es como un humito Con vapor Con... Y... Felina No, pero entonces Es eso Pero Cuando uno está caminando ¿Qué está? Corriendo No Si está caminando ¿Cómo va a estar corriendo? A ver Está caminando Pues uno está Y uno dice Oh, está Oh, está Caminando Si usted va caminando Y ve eso y dice Oh Está El día está Hermano Con niebla Pero ¿Qué más? Nublado 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 ¿Por qué no me dio el punto? ¿Por qué no me dio el punto? ¿Por qué usted otra vez? Hombre Esto Usted sí lo debe entender Muy fácil Acá hay un carro De... ¿Qué se llama esto? No sé de eso Se demora mucho el envío Se demora mucho el envío Acá hay un carrito ese Acá está el señor Conduciendo ¿Qué es eso? Como un... De esas caminatas que son largas Que tiene una cosita acá Y acá hay una rampa Niñeras Sí es eso Acá hay otro carro Y ahí ¿Qué le están haciendo a este carro? A este Montando Sí le está montando Pero ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se empieza con R Con R Y termina... ¿Remolcando? Sí pero ¿Qué? ¿Cómo se llama la acción? O sea si es remolcando O sea si es de eso Pero ¿Cómo se llama la acción? Remolcar Pues no sé Copielo Ahora yo Siegote es porque de juego no lo quiero a usted USH Que es eso No voy a buscar en google Google que es eso Empiezo con E si To' zorro Con S no Co' zeta Xizorro es Z o con S no sé Con Z ¿Zorro o no Zorro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué mierda me pusieron a dibujar! Dibuje, dibuje, dibuje Usted está acá así y tiene la jeta así La cabina bomba y usted la está inflando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama la acción? Muy fácil ¡Ya, leí todo! ¿Inflar? ¿Eso puede ser yachín? Burbuja Pues usted la está inflando ¿Cómo se llama la acción? O sea, todo esto que he hecho, eso no vale nada Solo centrése En Lo que hice Ya entendi, ya entendi, ya entendi Encerrado, ¿qué es esto? Inflar ¿Cómo, cómo, cómo? Inflar Rellenar Tío, lo tiene cerca Lo tiene muy cerca Como para uno decir Oh my god Lo tenía Pero ya no lo tiene Se desinflar No sé desinflar Fácil, güey Inflar ¿Qué era? Es que vi eso No le dio venta Mira si es que lo he hecho Sí lo escribí What? Sí lo escribí What? Tío, yo si soy malo Quienes esto Quienes empezar a quien empieza a quien empieza Se va ganando por 5 puntos Se ganó por solo 5 puntos Es difícil O sea el dibujo Ah listo es muy fácil ¿Mucho? Aunque era difícil Todo está con un símbolo Pero es que no estoy viendo una A3 Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy de 3 palabras ¿Quiénes los hippies a toda hora? Sí ¿Hippies? Paz ¿Quién sigue? Si sigo yo juego no lo quiero a usted Siempre que digo eso Sigue a usted Ahora está muy fácil ¿Muy fácil? Demasiado No es como usted está Es como usted en ese momento está Creo que ya tengo Lool Toma Chaval Ah Estaba fácil Estaba fácil Podríamos decirle que estaba fácil Negro Vamos a decirle que estaba fácil Muy fácil A ver Esto ¿Pero qué? Cuando usted coge Se mete a Minecraft ¿Cierto? Mentiras no Es que no sé Es difícil Vamos que acá hay un señor Mentiras acá no Acá hay un señor ¿Sí? Y el señor Lo que hace El señor tiene un gorrito Así en plan Pero no está en cabeza Y Es que tiene pelito Mucho pelito Demasiado Así digamos Bueno un martillo Una maceta Lo que sea Si me entiende Y acá hay Una pared Acá Y él abre un hueco Acá Para hacer un ¿Qué? Un ¿Qué? Un túnel ¿Qué? Vámonos Vamos Que nos vamos Submarino Uy yo pensé que Ya me iba a cagar en mi vida No me toqueras a mí Festivo Dios Vamos 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 Que nos vamos Fijaos Fijaos Fringaos Fijaos 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 Bueno está ¿Qué pasó? A ver Esto tampoco Esto sí ¿Qué es eso? No L no Ya listo Ahí está La tubería La tubería Que tiene Porque está compuesta Exacto Ahí está Pero como hay uno solo Entonces ¿Qué es? Vamos Que nos vamos Maldito Tú No puede ser Gané por fin Dos de tres Ganó usted dos Yo gané una Una de tres Me estoy Me estoy Volviendo Maldito